La primera pareja del Kiss Cam Ahí está ¿Cómo que la chica no quiere el premio? El de atrás hasta se sacó La chica no quiere el premio Y va a decir, no, ni a él Ahí va Ese estuvo más o menos Bueno, lo entendemos Porque es el primero Pero ahí está el segundo Está tragando Está tragando churritos este ¿Qué pasó? Es un doriloco, carnal Con un chico de cebolla Le pasó el chicle también Ese quiere premio Ese quiere premio Y no precisamente lo que les vamos a dar aquí Quiere otro premio Oye, ese estuvo bueno Siguiente Ándale, ándale ¿Cuál era el problema que traías, mija? Se me olvidaron los problemas Ok, vamos con la siguiente Kiss Cam Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y de aquí A la cerca Nomás que chequen Que no está electrificada Oye, ahorita de ver Eso uno dice Oye Hasta el chicle me pasaste Dijo No, traigo gripa Teo Déjame decirte Que esa última pareja La seleccionamos Porque el caballero Desde que llegó Con su esposa de la mano Cuchurrumín Chocolatito Mi amorcito Mi mango Oiga, pues que Que romántico sucede No me acuerdo Cómo se llama Es un chiste Es un chiste Es un chiste Ah, qué padre Siguiente Kiss Cam Vamos con la siguiente Kiss Cam Ay, aplaude el vato Ay, ay, ay Fíjate Hombre Hasta bajó Un kilo La señora Deja de eso Aquí en la cámara Lilo Cira ¿Qué traía ahí? Las lenguas La cara Ok Ahí va Tenemos otro Kiss Cam Producción Vamos con otro Kiss Cam Voltea Compadre Voltea A ver Bésame Casi casi Pasó un perro Y les echó agua Está con madre Porque los de atrás Hay algunos que se asombran Hay otros que se sabrosean Bien enfermos Aguas Mande Que tú conmigo Dice Este no produzca Oiga No produzca Sí A ver si nos ganamos El premio Incate Incate Mira nomás Como Spiderman Ahí a ver Casi casi Se sintió El hombre araña Teo Teo Le sigues con el programa Porque ya me tengo que ir Está bien Te amo Felicidades Vamos a ver Teo ¿Cuántos años de casado Con Brenda? ¿Cuántos años de casado? ¿En qué chingadas preguntas Me haces tú? Teo Le acabo de dar un besonón Y me comprometes Teo No, no es cierto Yo me acuerdo Porque fui a su boda Te puedo decir Sí Te puedo decir A la boda por la iglesia Porque me casé por el civil Un Un 6 de agosto Del 2014 Por el civil Ok El 2015 Me casé Un 9 de agosto Por la iglesia Y ahí fue cuando Estuvo Teo Presente Si imaginarán ustedes Eso ya se lo he dicho a Teo Pero si imaginarán ustedes Que yo a Teo lo veo Pues desde hace Ya mucho tiempo Es una manera Sutil de decirme Ruco Oh yo lo veía Oye bueno Ahorita cuento esa anécdota Porque me están diciendo Que ya tienen preparado Otra kiss cam Ahorita cuento esa anécdota Vámonos con la siguiente Kiss cam por favor Si eres tan amable Ahí está Ándele perra Tranquilo A su madre Este pensó que era Kiss cama En vez de Kiss cam Le puso la Se ve que están morros Entonces Espérate que tenga 5 Vamos a ver Va a ser como el de Señora Ya 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 Ok Siguiente Siguiente Y me están diciendo Que ya se Ahí está Ahí está la kiss cam Bésame mucho Qué bonito Qué bonito Qué bonito Muy bien Me están diciendo Que hay un kiss cam Sorpresa apenas A ver producción Qué está pasando No No Lo que no sabes es que ya le pasó el chicle Oigan, pues bueno Nos vamos con una canción para dedicar En ese día el amor y la amistad